Entonces, no tenía por qué pedir licencia. Pero aquí los apetitos personales, las torpezas, la estulticia, las ganas de llamar la atención para ver si alguien les hace caso, pues ganaron y empezaron a insistir una y otra vez con la licencia, incluso dieron a conocer torpemente todos los nombres de la nómina de la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados con el afán de golpear, tachando los aviadores cuando es gente que trabaja todos los días y está probado. Es decir, se intentó hacer cualquier cantidad de tropelías pueriles que afortunadamente no funcionaron. La licencia viene en tiempo y forma y desde aquí cabe un reconocimiento a la labor del diputado Santiago Cris, porque su licencia emana de un acuerdo unánime de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, unánime de todos los coordinadores, de todos los grupos parlamentarios que reconocieron su trabajo y ninguno, ninguno objetó absolutamente nada, excepto los que quieren llamar la atención a como dé lugar, porque el presidente no se sabe ni su nombre ni lo sabrá jamás. Gracias. Muchas gracias, señor diputado. En uso de la palabra, la diputada Leida Alavés Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputada. Alejandro Robles. Alejandro Robles Gómez. Gómez Robles. Robles Gómez. Manuel Alejandro. Adelante, señor diputado. Saludamos, aunque como lo dijo Reginaldo, aunque sea tarde, pero ocupo un poco de pudor en tanta inmundicia, se hizo de esta Cámara de Diputados una trinchera de acción nacional y lo peor, se hizo un hangar. Ahora, estamos muy… festejamos, celebramos esta licencia de Santiago Cril Miranda. No le decimos un adiós, sino un hasta pronto, un hasta luego, porque sabemos que es pura simulación. Es el frente de las dos mentiras, porque ni es amplio, ni es por México, sino es reducido y es no más de Claudio. Entonces, pues no nos queda más que decirle que lo vemos pronto, que fue muy desafortunado que hiciera del Congreso una trinchera conservadora, porque desde esa posición se hicieron cosas inaceptables, que no eran el sentir de esta mayoría del Congreso, como tratar de frenar las grandes obras del Estado mexicano que están generando una economía alentadora, pese al clima global de recesión que tenemos, tampoco compartimos la postura de haber defendido al feminicida del fiscal de Morelos, graso error, haber reivindicado a ese fiscal. Graso, graso, graso en tu cabeza, mi querido Priana. Entonces, eso es lo que nosotros no vamos a aceptar y esperemos, esperemos que podamos contar con gente que sea tolerante en la mesa, no gente que ofenda a sus pares, como suelen hacerlo. Pero quiero recordar que no le vamos a permitir a Santiago Krill el quitapón en la mesa, no va a tener la vicepresidencia. Nos advirtieron que querían dejar a una diputada que ofendió a nuestro compañero Noroña, porque él sí muy dignamente pidió licencia para irse al proceso interno. Allí le dijo que era un parásito vividor, que sólo iba a ganar tres años más viviendo del pueblo de México. Pues yo creo que aplica a seis años. Yo creo que va a aplicar la misma para Santiago Krill, porque es una puerta giratoria nada más la que está aplicando. Es inaceptable, no va a haber quitapón. Así como denunciamos el ejercicio indebido de presupuesto para hacerse de las firmas, también vamos a denunciar esa práctica inadmisible de querer disponer de una posición. Estamos hartos del patrimonialismo con el que se han conducido. Es cuanto, presidente. Aprecio mucho la oportunidad. Gracias. Adelante, señor diputado. ¿Con qué objeto? Gracias, presidente. Dicen que hay gente que no puede ser más arrastrada porque no hay más suelo. Y acabamos de escuchar el claro ejemplo que perfecciona esta frase. Gente que quiere llamar la atención de la presidencia de la república como del lugar porque el presidente no tiene ni la más remota idea de quién sea. No tiene ni la más remota. ¿Y saben qué? Que nunca va a tener la más remota idea de quién sea, por más que haga todo tipo de desfiguros, de insultos, de agresiones, por más que haga todo tipo de estridencias. Y es justo lo que acabamos de ver. Hay gente que no se puede arrastrar más porque no le alcanza el suelo. Gracias. Comento a esta soberanía que en la participación que tienen las y los oradores, se les solicita que no hagan alusiones. Y también se les solicita que no realicen diálogos. Eso genera que ustedes, en pleno ejercicio de su derecho, soliciten la participación del micrófono para poder atenderlo. Adelante, diputada Cecilia. ¿Con qué objeto? De orden, presidente. Adelante, adelante. El compañero diputado ni siquiera dijo lo adecuado. Y no necesariamente estamos hablando de cómo solicitamos a la presidencia el uso de la voz. Entonces, yo le pediría que, por favor, sí digan cuál es el objeto de su comentario, aunque no conozcan la ley de condóminos del Distrito Federal en materia de edificaciones. Seguramente él no ve el piso porque él ve los rascacielos. Muy bien. Adelante. 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 Gracias por ver el video.